No se puede. Oiga, quiero mandar un saludo a la persona que está subiendo al segundo piso en este foro, en la escalera. Porque todo el ruido... Señor iluminador, que está en las lámparas allá arriba. Se escucha que sube la escalera. Por favor. Estamos en vivo. Ah, por... Amigos de Entera TV, me encuentro en este... A ver, lo vamos a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, espera ya. ¿Qué onda con el corazón del máster, no? Máster. Hola. Hola. Hola, máster. ¿Qué onda con el corazón? ¿Hablas para saludarme, supongo, verdad? No, por el arte. Ah, ah, ah. Puro interés. Puro interés. Después del corte continuamos con más. En Entera TV, qué bueno que nos están viendo. Saluda a toda la gente. En Entera TV. Hola. Y mira, no está ciega tu mamá, bien que sabe. Calzo grande, ¿eh? Ah, ¿qué creen? Otro blooper. Gracias al máster. Ya saben, de repente se nos está quedando dormido el máster. Máster, ya estamos listos. Eso es muy común, ¿no? O sea, digo, en una relación de pareja, bueno, o sea, yo siempre hablando en primera persona, ¿no? Generalizando, ¿no? Las relaciones. En general. Generalizando, ¿no? 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 Gracias.